Regalando alegrías hay valgarrafa, magia en cada gambeta con gusto a gol, a ponerse de pie que empezó la fiesta, cada vez que acaricia el balón, hace latir más fuerte a cada corazón, vive de barrio pobre más rico en sueños, el que comía salteado allá en la ferrer, esquivando rivales más no a la gloria, y hoy escribe la historia con esa surda romance eterno balón y red. Generoso regalo tanta alegría, de esas que dejan huella en el corazón, pintándole la cara a cada tristeza, burlando al destino con cada gol. Cuando el garrafa la toca, se rompen gargantas en la popular, la gente se vuelve loca y hasta la pelota se ve disfrutar. Héroes de pueblo chico y corazón grande, de esos que las revistas no han de ilustrar, caladrando rivales de azul y oro, de rojo y blanco, genios sin lámpara, gloria sin fin, desparramando magia con su botín, cielo de verde y blanco sobre su calva, con la diez en la espalda y una ilusión, que busca ser real tirando rabonas, tacos y lujos, despierta el canto de la afición, imaginando un norte de selección. Generoso regalo tanta alegría, de esos que dejan huella en el corazón, pintándole la cara a cada tristeza, burlando al destino con cada gol. Cuando el garrafa la toca, se rompen gargantas en la popular, la gente se vuelve loca, y hasta la pelota se ve disfrutar. Cuando el garrafa la toca, se rompen gargantas en la popular, la gente se vuelve loca, y hasta la pelota se ve disfrutar. La gente se vuelve loca, y hasta la pelota se ve disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! ...